Buenas, en este vídeo quiero enseñaros el trasplante de este Asepalmatunsan Gokaku y arreglar un poco las raíces. Esta se la vamos a quitar, vamos a intentar a ver si esas raíces son más bajas y más pegadas al tronco. Una vez que hemos cortado ya la raíz gorda que no queríamos, ahora pues tenemos que intentar, bueno mi idea es quitar estas que salen para arriba, que no valen, intentar que provoque raíces por las zonas más bajas. Vamos a intentar arreglar estas y arreglar las demás. El corte lo tenemos que hacer más o menos un bisel, porque así la raíz nos sale por debajo o por los laterales, pero ya está paralela al suelo. Si la cortamos de cualquier manera recta o al contrario, las raíces las echarán hacia abajo o saldrán por arriba, entonces eso no nos interesa. Vamos a seguir mirando. Vale, esto tenemos aquí una pequeña raíz, esta de aquí por ejemplo, esto no nos vale. Esta de aquí no nos vale. Vale, ahora vamos a ir mirando las raíces laterales donde queremos motivar al árbol para que nos brote. Como decía aquí tengo una pequeña raíz, voy a intentar que este borde emita raíces. Después en muchas zonas si queremos las podemos repasar con un cúter, un cuchillo, cualquier cosa que no sea en zonas más difíciles para intentar que brote raíces. Aquí tenemos raíces demasiado bajas. Esto no nos interesa aquí. Mira, este por ejemplo, aquí tiene una raíz que está más situada, pero de momento me interesa. Lo que voy a intentar es provocar que salgan raíces aquí. Lo que voy a intentar es provocar que salgan raíces aquí. Así. Después este lateral también lo haremos un poco más con un cúter o con una cuchilla. Seguimos mirando que si vemos zonas que nos interese que brote raíces. Aquí podemos intentar que brote. Aquí y aquí. Este es un árbol de vivero. Es de los típicos que están destinados para jardines. Entonces nos vamos a encontrar casi siempre este tipo de cosas, este tipo de problemas. Este es el problema que tenemos cuando un árbol se deja crecer libre y no se le trabajan nunca las raíces. Las raíces se cruzan, se enredan, fusionan unas con otras. ¿Veis aquí? Como sale una raíz gorda. Se cruza, viene desde aquí atrás. Se cruza, se fusiona con esta. Y se fusiona aquí con esta. En algunos casos puede que nos agrade, puede que sea bonito una vez que pasan muchos años. Pero la mayoría de las veces no es bonito ni nos sirve. Improva que sea bonito. Vamos a ir quitando más hacia atrás, a intentar bajar esta raíz cortándola, ya que en el siguiente nivel vuelve a tener raíces un poco más abajo. Otra raíz se fusiona aquí también. Esta raíz tiene síntomas de pudrición y es por eso, es porque estaba rodeada de barro y estaba asfixiada, entonces tenemos que sanearla. Vea, aquí ya empieza a estar más sana, y así está mejor. Veis, mira, todo esto es barro. Eso nos mata, el árbol nos mata las raíces. Viven, o más bien sobreviven, aguantan en ese tipo de arena o de tierra, pero al final es letal para el árbol, al final el árbol muere. Se van pudriendo las raíces, y malos hacer, que hay que tener mucho cuidado con temas de hongo y esas cosas. Seguimos mirando, a ver qué nos interesa y qué no. Por ejemplo, aquí tienes raíces hacia abajo que no nos interesan. ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos terminado de ahuecar y de cortar raíces. Ya lo tenemos como lo queremos. Y ahora toca trasplantarlo. Para este árbol voy a utilizar esta maceta, simplemente me interesa cultivarlo. Vale, como siempre, rejillas y alambre. En este caso voy a poner alambre de acero plastificado, de estos verdes. Y nada, vamos a añadir sustrato. Seguimos añadiendo sustrato. Y, como siempre, apadillar. Ahora, con un taquito, vamos asentando la tierra. Asentamos todo el sustrato. Y vamos quitando lo que nos sobre. O añadiendo más. Este es el pequeño de hoy. Hace el palmatunza en Hokaku. Y, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!